Hola amigos y amigas, quiero hablarles de una red social muy importante que nos pueda ayudar a interactuar con amigos y familiares que se encuentren en otras ciudades o fuera del país. Este tutorial nos guiará para hacer buen uso de esta aplicación llamada Plur. A continuación les vamos a dar los pasos para ingresar a esta aplicación. Primero ingresamos a la página inicial del explorador que usamos. Luego en la barra de direcciones digitamos la página de Plur, www.plur.com Una vez cargada la página Nos dirigimos Nos dirigimos a registrar nuestro usuario con el que nos vamos a identificar. Una vez creado nuestro usuario Vamos a crear nuestra clave Luego pondremos nuestro correo electrónico Ya agitado nuestro correo Llenamos las casillas con la información personal para poder crear nuestra cuenta Finalmente Le damos Aceptar Para iniciar nuestra Nuestra sesión Ya cargada nuestra página Vamos a la parte superior derecha Y actualizamos nuestro perfil Configuramos el idioma En este caso español Luego Vamos a personalizar nuestro perfil En donde encontramos Los datos generales Acá podemos completar Seguir completando nuestra información Con nuestra fecha de cumpleaños Hacer una breve descripción Hacer una breve descripción de nosotros Colocar el país La ciudad Donde vivimos Luego Vamos a imagen En la siguiente Casilla Y ahí podemos Actualizar Nuestra imagen Que será la que nos Nos identifique En nuestro perfil Una vez hecho esto Podemos Ver Que ya Podemos comenzar A utilizar Nuestra cuenta Personalizarla Agregarle Las imágenes Los mensajes Podemos usar Video Agregar amigos Tanto de Facebook Como de Twitter Y eso es todo Por el momento Espero Les haya servido Este tutorial Nos veremos En una próxima ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!